Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Amigos, bienvenidos al magazine Zuliano Una vez más estamos en esta tertulia de lo que será la Gaita del Año El festival que elige la Gaita del Año Estamos aquí en la Secretaría de Cultura Donde se está realizando la rueda de prensa Y ya estaremos conversando con los protagonistas Que este año serán las personas encargadas Junto al Secretario de Cultura de elegir la Gaita del Año Del festival, este segundo festival 2015, silente, como hemos dicho Que constará de la siguiente premiación Se va a premiar con la cantidad de 200.000 bolívares al primer lugar De la Gaita ganadora Con 100.000 bolívares al compositor de la Gaita ganadora Con 70.000 bolívares a la Gaita del segundo lugar Porque hemos decidido no solamente Digamos en aras de estimular la composición gaitera Hemos decidido esta vez no una Sino tres Gaitas Primer, segundo y tercer lugar De manera que los gaiteros puedan tener esa posibilidad Porque siempre queda en el ánimo El año pasado ganó una Gaita que a mí me fascinó Que es la Gaita de Olores a Navidad Donde a Ricardo Cepeda hace una presentación maravillosa A Enner de Canelales El Éxito que lo tengo aquí a mi lado Ganó del ritmo tradicional maravilloso Y eso es lo que queremos Estimular a que no haya Y como hay dificultades para grabar Los gaiteros tienen Con los costos que están elevados Bueno, la Secretaría y Fundagraes A las cuales ambas represento Está tratando precisamente de Si hay problemas de instrumentos Bueno, vamos a poner los instrumentos Al servicio de 500 escuelas Si hay problemas de grabación Bueno, grabar lo que tengamos que hacer Incluso hemos tenido todavía problemas técnicos financieros Para grabar a los niños Que aspiramos, que le he dicho a mi equipo Que tiene que grabar Que no fue un grupo Un equipo ganador Sino que no quisimos que ellos compitieran En el mejor de los términos Sino darle un disco a cada uno Y estamos tratando de que Con Heriberto Molina y otra gente Otros estudios podamos hacer ese avance De manera que Igualitico vamos a premiar Aparte del primer, segundo y tercer lugar Vamos a premiar Los mejores ejecutantes En cuatro Charraca, Tabora, Furro y Maracas Dentro de la promoción Que me corresponde Porque hay por ejemplo Excelente pianista O bajista Pero aspiramos es Orientar a la musicalidad Acústica O en este caso también De percusión de la gaita Para estos cinco músicos De las agrupaciones Tenemos un tiempo finito Yo había aspirado Que esto fuese un poquito más Para ser más preciso Desde el lunes 28 de septiembre Hasta el sábado 17 de octubre En la Secretaría de Cultura Donde también la sede Vamos a tener nosotros La recepción De el CD De producción 2015 Con el tema original O inédito En el cual se va a concursar E inmediatamente Un jurado Donde estará El conservatorio de música Que es pues nuestra Nuestra alma mater En materia musical Para que haya objetividad Transparencia Equipos interdisciplinarios De profesores En tanto en la materia literaria Como en la materia musical Y está previsto Hacer esta actividad En el día de Bermúdez Una vez que tengamos Los diez agrupaciones Gaiteras De las cuales por supuesto Vamos a seleccionar Primer, segundo, tercer lugar Y ese mismo día Como hicimos el año pasado Vamos a cancelar Inmediatamente Los recursos Que ya está aprobado Por el gobernador Francisco Javier Álvarez Cárdenas Y una serie de novedades Que en la evaluación Vamos a hacer Por último Hemos decidido Este año El año pasado Unos problemas Puntuales En la plataforma Tecnológica Esta vez vamos a hacer Una gran consulta De aproximadamente Unas ocho Diez mil Encuestas Que es suficiente Con un equipo Totalmente neutral Que no tenga que ver Con la gaita Y el día De la Se va a hacer Una tabulación De esas encuestas Larry Y Omar Jiménez Anita Jesús Morillo Tienen mucho trabajo Que hacer en esta materia Y eso se le va a consignar Al jurado De la noche final El jurado Que preseleccione Los diez Es diferente Al jurado Que va a estar En la noche final Como hicimos el año pasado Y eso fue maravilloso Porque la gente Cuando vio al jurado Que lo teníamos Hasta el último momento En silencio Simplemente se quitaron Todos los gaiteros Sin excepción Incluso aquellos Que no subieron El primer lugar Se quitaron el sombrero Porque había sido Objetivo Serio Y veraz De manera que Nosotros vamos a Consignar Esa misma noche En sobre sellado Por mi despacho Al jurado Mira Estas son Lo que dice el pueblo De la gaita Que para ellos Les suena Para que tenga un peso Y vamos a discutir Si el peso Es el 50% 50 y 50 60 y 40 Eso lo va a discutir Internamente La directiva Y bajo la responsabilidad De Osíez Acosta Que no está aquí Como Caibo Sino como un hermano De la gaita Ayudándome Al tema del festival Vamos a disfrutar En familia Todo, todo nuestro El magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Amigos Estamos en compañía Del profesor Giovanni Villalobos Secretario de Cultura De la Gobernación De Estado de Zulia Persona Presidente De este segundo festival De la gaita 2015 Profesor Bienvenido Y como se lo dije El año pasado Está usted En esta aventura Nuevamente El año pasado Fue todo un éxito Yo lo quiero felicitar Un espectáculo Que era digno De exportar Inclusive Yo Estamos Digamos A las expectativas De lo que será Este segundo Festival de la gaita Hay muchísimas gaitas Buenas sonando ya Ya están las normativas En las calles Así que El saludo Para toda la gente Del magazine Zuliano Que siempre lo sigue Y vamos a hablar acerca De este segundo festival De la gaita Bueno primero Un saludo A toda la audiencia De este prestigioso Programa Cátedra De la defensa De lo nuestro Como es magazine Zuliano Que por cierto Quiero que estén En primera fila Como estuvieron El año pasado Es un evento De 600 artistas Como tú dices Fue un evento De exportación Y este año No va a ser menos Le hemos dado La coreografía Y la puesta En escena Tanto Al movimiento Sinfónico Como al movimiento Dancístico Para tener cerca De mil artistas Que van a participar En la noche final Esta vez Las novedades Son primero Que no solamente Es una gaita ganadora Son tres gaitas ganadoras Primer, segundo Y tercer lugar Segundo Se va a premiar Con estatuilla Y recursos financieros A la gaita tradicional De ritmo tradicional Vamos a premiar Al mejor cuatrista Al mejor furrero Tamborero Characero Y maracero De los diez Finalistas Vamos a tener La posibilidad Cierta De extender A un segundo Y un tercer premio Ahí quiero hacerle Un paréntesis Un pequeño paréntesis Profesor Porque sabemos Que el Metálico El premio El Metálico Siempre ha traído Un inconveniente Pero hace mucha falta En estos tiempos De crisis Para que las agrupaciones Tengan Primero Ese motivo Esa motivación Y segundo Sea un éxito Este festival ¿Cómo sería La premiación Primero Segundo Y tercer lugar? Primero Bueno Estamos hablando De más de Un millón De bolívares Fuertes Entre todas Las premiaciones Porque se da Por ejemplo Recursos Al primer Segundo Y tercer lugar Ahí hay Una inversión Cercana A los 400 mil Bolívares 400 millones Viejos Tenemos La premiación Al solista Que gana La gaita Pero al compositor Que gana La gaita De manera Que hay Una distribución Te doy un ejemplo Hay gaiteros Que pueden pasar A noche Para que tengan Una referencia Porque el magazine Yo sé que es un programa De investigación Que a veces gana En la noche 3 mil y 4 mil Bolívares Tocando toda una noche Aquí por una pieza Un cuatrista Un furrero Etcétera Puede ganar 20 mil Bolívares Pero yo digo Que aunque pueda Sonar Un poco Antisonante El tema De la premiación Metálica En momentos De crisis Cuando es difícil Ir a grabar Porque la hora De grabación Está entre los 2 mil 500 Y los 3 mil 500 bolívares La hora Oye Yo creo que esto Es una especie De reconocimiento Pero una excusa ¿Sabes a qué? A que sigue Estimulándose la gaita Esta es una excusa El dinero hace falta Pero más hace falta Que estimulemos A que la muchachada Y por eso esta vez Quiero dejar claro Que hemos separado Además por recomendaciones De la alumna Que menos en actos nocturnos Participen con fines De lucro Y niños Vamos a hacer encuentros Totalmente infantiles Que van a ser premiados Como laboratorios de computación Para las escuelas O kit de gaita O uniformes para los niños O vestimenta O alimentos O medicina Diferente a los grupos Profesionales Y recuerda que Es un evento nacional Esto no solamente Para Maracaibo Esto es un evento Donde ya está confirmado Falcón Está confirmado Sur Traujillo Está confirmado Dos estados del oriente Del país Caracas De manera que Es muy libre Para dentro De la gaita de furro Y nosotros vamos a tener La posibilidad Este año Primero de un espectáculo De calidad Y estamos buscando Voy a invitar a Magazine Que ya para el 17 de octubre Se cierra Digamos La La preselección Y una vez que tengamos Para finales de octubre Los 10 ganadores Yo quiero que La empresa pública Y privada Los 10 finalistas Estimulemos A esas 10 Agrupaciones artísticas Para presentar En igualdad de condiciones En todos los medios posibles En tarimas En programas de televisión Prestigiosos como el suyo Y Que sirva a la vez De promoción Porque va a haber Una evaluación Este año Vamos a eliminar Las plataformas tecnológicas Para la votación Y solamente Vamos a tener Dos votaciones El jurado Que preclasifica Los primeros 10 finalistas Es diferente al jurado De la noche final Como te prometí El año pasado Pero vamos a tener Una encuesta De unos 8.010 Miren Que van a ser selladas Por una empresa privada Que no tiene nada que ver Con la gaita Y que se entregará En sobre cerrado Y sellado En la noche final Que importante Profesor Giovanni Vamos a hacer Una pequeña pausa Y regresamos Porque está muy interesante Esto Todo el Zulia Está pendiente Y yo diría que Venezuela De esta premiación Del segundo festival De la gaita 2015 De la gobernación De Estado Zulia Ya regresamos Con más del magazine Zulia Y la gaita Ganadora De este festival Es La posición Número 2 La gaita Protesta Coquimba Por lo tanto Olor a Navidad Los colosales De Ricardo Cepeda Olor a Navidad De los colosales Ricardo Cepeda Compositor Jaime Intriago Vente por acá Cepeda 17.73% De las participaciones Adelante El colosal Ricardo Cepeda Su compositor Jaime Intriago Jaime Tus palabras La combinación Que una madrugada Me llamaron Para una gaita Para Ricardo Cepeda Una gaita Que hablara De la Navidad De las vivencias Y nos resumimos Allí Una madrugada Solita A las 3 de la mañana La estábamos pasando Por WhatsApp Con un verso Que decía Ese mismo verso Que Ricardo inició Hoy es momento de alegría Ganó la gaita Y es para mí Un honor maestro Y hago lo público Que usted haya llevado Mi gaita Muchísimas gracias Jaime De verdad bueno Que la emoción No cabe en nuestro pecho Me imagino que Todo lo que estamos aquí Sabemos que Nuestra gaita No es solamente Me refiero a Olor a Navidad La gaita en general Es representativa Es nuestro sentir Bueno En esta oportunidad Nos tocó Nos tocó a nosotros De verdad que también Yo quiero felicitar A los hermanos gaiteros Que participaron Pero la emoción es grande Gracias Jaime Dios Que estos momentos gratos Yo no los cambio Por nada Agua y lluvia Que grato es poder Reencontrarnos Con la familia En torno a la fe A nuestros días De Navidad Y escuchar del viejo Las vivencias De nuestra infancia Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro Y el magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Amigos Continuamos con el profesor Giovanni Villalobos Secretario de Cultura De la Gobernación De Estado Zulia Presidente Del segundo festival De la gaita Este 2015 Que tiene ya De verdad A Venezuela Un poquito revolucionada Porque han llegado Gaitas de todo el país Y Sabemos como La gaita es querida A nivel nacional Profesor Hoy La rueda de prensa Todo un éxito Fue de verdad Estaba copada El salón aquí Estaba copado De todos los periodistas Y gente de los medios De comunicación Y de las agrupaciones Gaiteras Este premio Tenía yo Ya me habían dicho Que iba a traer El nombre de Gladys Vera Mira Desde el año pasado Habíamos dicho Que este festival Tiene que hacer El reconocimiento De los gaiteros Y gaiteras En vida Por eso el año pasado Recuerda que pusimos En el magazine Zuliano En vida Como tiene que ser A Luis Joquendo Delgado Fue el año pasado Y se había decidido Una mujer Para el año 2015 Que era Gladys Vera Fue lamentablemente Tan reciente Yo hablé con su esposo Porque él sabe Que hablamos el tema Y me pidió Me rogó Que estaba demasiado reciente Y no querían Y eso hay que respetarlo Por eso Este año No tiene un nombre Sino Festival de la Gaita 2015 Es una especie De reconocimiento Conmemoración Del estímulo De la Gaita Pero sobre todo Un reconocimiento A Gladys Vera En silencio Por eso digo Es silente Solamente nos lleva El nombre Pero en el corazón Queríamos por supuesto Que fuera Gladys Pero tenemos que respetar La decisión de la familia Y se ha hablado Con muchos gaiteros Todos lo merecen Pero por supuesto Solamente es uno Aquí lo importante Sin duda alguna Es la Gaita Y nosotros queremos Seguir promoviendo La Gaita En los niños Por eso vamos a entregar Quiero que Magasim Me acompañe Porque vamos a entregar 500 kits de gaita A las escuelas Que estimulen A los niños A tocar tambora Furro Maraca Cuatro Que canten gaita Que canten villancico Oye que haya felicidad El gobernador Me ha pedido Porque tiene un sueño De que nuestros niños Defiendan nuestra cultura Y esa es mi primera responsabilidad Por eso jamás he hablado De xenofobia Con ningún género musical Del mundo Véngase de Panamá De Colombia De Ecuador Lo que estoy diciendo Que como funcionario No puede tener Un funcionario De un estado Sea cual sea Nacional Regional o municipal Estar estimulando Folclor Y música De otras actitudes Cuando yo tengo que Defender lo nuestro Y más aún Cuando usted es la persona Que tiene que divulgar Y promover Lo que es la cultura En el estado Y la cultura es la gaita La cultura es el bambuco La cultura es la décima La danza Nosotros de la radio Lo hacemos diariamente Y en televisión Usted sabe el trabajo Que venimos haciendo Por cierto Algún día me va a invitar Para Castillete En el helicóptero Claro Si allá hemos dado Siempre Yo soy profesor Del Instituto de Altos Estudios De la Defensa Soy a veces invitado Y te voy a llevar Siempre hacemos algunas Damos algunas charlas Con los oficiales Con coroneles Sobre el tema De seguridad De la frontera Y cultura Sobre ahora Hoy en día Que está tan Neurálgico El proyecto De una nueva frontera De paz Que yo creo Que esto tenía 30, 40 años Que debió hacerse En Venezuela Bueno Llegó la hora Vamos a hacerlo Yo creo que Este marco Cultural Referencial Debemos Enraizar Nuestras raíces Estas técnicas La Guayú La Ñú Pero también La Maravina La Marca Ibera Todo lo que tiene que ver Con la forma Porque mira La cultura No solamente En la música Es como tú y yo pensamos Es la chinita Es la forma Del voz Como lo hablamos Es como nos vestimos Es como nos socializamos Es la arquitectura Es la defensa De la Plaza Varal Yo creo que La Zulianidad Bien entendida Es una defensa No para hacer actos Conmemorativos Y para darte un botón En un momento determinado Es sentir La actividad Todo el año Y ese es el desarrollo Que estamos impulsando Profesor De verdad Yo lo quiero felicitar Porque usted Desde que Llegó a la Secretaría de Cultura Ha realzado Ha regresado Ese valor Que tenía la Gaita En los festivales Que estaba De verdad Un poco mal visto Ocho años Sí Ocho años En el olvido Nunca hubo un evento acá El último evento Lamentablemente Terminó en silletazos Que todo el mundo Lo recuerda Y Es de mi palabra Y se la doy otra vez Públicamente De que mientras uno Este acá Esto va a ser Transparente La gente que me acompaña Una gente muy honorable Rafito Molina O si es Acosta Por dar alguno Pero mucha gente Que Que conoce Del tema de la Gaita Que ama esto Y que van a estar Muy celosos Son los primeros Que siempre me están Corrigiendo Hay que tener cuidado Aquí y cuidado allá Lo que sí es importante Es cuidarnos De que No poner a los niños A competir con los adultos Por Además Por amor y dignidad De los niños Tienen su espacio Hay equipos de béisbol Profesionales Y hay equipos Amateur Bueno profesor Yo de verdad Yo le deseo La mayor de la suerte Nuevamente Vamos a estar Y el magazine Está a la orden Para lo que usted quiera Estamos trabajando De una manera simultánea Por la Gaita Por el folklore Y yo soy uno De los aliados Número uno De usted Como secretario de cultura Y de la Gaita Zuliana Aquí en el magazine Igual que Erwin Femayor En la producción Así que La suerte Para este año Un breve mensaje A magazine Nuestros niños Pasan Entre dos y tres horas Viendo televisión Todos los días Y a veces Muchas televisoras Transnacionales Lo que le traen Son antivalores El papel Que ustedes hacen De educar a los niños Es de tal importancia Que a lo mejor Ni ustedes mismos Conocen La importancia Que tiene En el alma Y en la conformación De la conciencia De los niños Mi estímulo Mi reconocimiento Y exhortarlos A que sigan trabajando Por la infancia Por los jóvenes Y por la cultura nacional Muchas gracias Se fue el secretario de cultura Giovanni Villalobo En el magazine Zuliano Germán Ferrer Mi hermano Lo nuestro Es lo mejor Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Vamos a disfrutar En familia Todo lo nuestro El magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!